hola chicas como están venidas a canal bueno hoy día les traigo un vídeo sobre lo que me han estado pidiendo muchísimo sobre el peso que había bajado de peso y todo eso bueno no es mucho lo que tengo que contarles la verdad ustedes saben que hace poquito como un mes y poco que di a luz a mi bebé y bueno siempre me preguntan que cómo llegó a bajar de peso este en mis dos últimos embarazos yo estaba adelgazando en vez de engordar y bueno la razón era porque en los primeros meses en el embarazo no me permitía comer y todo eso los náuseas los vómitos todo eso pues me daba ya miedo ya que estar comiendo demás y bueno con este bebé que acabo de dar a luz como un mes y poco he sentido que si bajaba un poquito más de peso y desde el día que yo salí de la clínica yo salí pesando 72 kilos estaba todavía un poquito hinchada y todo eso luego cuando pasó el mes que tuve que ir a la consulta de mi bebé y también tenía que ir al ginecólogo para que me revisaran el útero y todo eso ustedes saben todo ese procedimiento y me di con la sorpresa que estaba pesando 68 kilos entonces bueno ahí me di cuenta que es que había bajado un poco más no y yo feliz encantada de que haya bajado de peso creo que es lo mejor que nos pueden decir a las mujeres que hemos bajado de peso porque cuando llegamos a ser mamás a veces se nos hace un poquito difícil llegar a bajar de peso tan rápido y bueno lo que a mí me ha ayudado muchísimo es estar de lactar este en este en este bebé es muy distinto a lo de sasha pero con sasha a pesar que yo le daba de lactar igualito llegué a engordar en cambio con este bebé como que me hace mantener en este peso y con este por ejemplo yo le doy de lactar mucho bastante bastante en la madrugada le doy muchísimo más todavía este dar de lactar no es que haya bajado tantísimo de peso no es que haya bajado tampoco 10 kilos pero siempre me preguntan hay chicas que están embarazadas y que han dado a luz y me siempre me dicen que en vez de adelgazar pues están engordando y que les da mucha hambre créanme que a mí igual me da mucha hambre cuando estoy aquí en casa también la ansiedad y todo eso de dar de lactar y no dar de lactar igual te da muchísimo hambre no a mí cuando me da bastante hambre la verdad lo que yo hago es no les voy a decir que yo hago dieta porque no hago dieta no sirvo para hacer dietas y lo que sí hago es comerme por ejemplo unas tostadas un par de tostadas o comer por ejemplo un tecito con azúcar stevia yo utilizo más stevia y es cuando tengo hambre cuando tengo hambre también igual lo que hago es servir servirme un poquito de comida pero poco si sé que voy a comer en fuera de ejemplo cena y almuerzo que si también hacemos últimamente mi esposo y yo bueno todos nosotros es que cenamos más temprano por ejemplo cenamos como a partir de las seis a la tarde seis y media algo así y ya es ahora pues ya no bueno ya no volvemos a comer después y si es que por a veces nos antoja alguna cosita pues tratamos de comer algo pequeño no 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 tan algo pesado lo que sí hacemos también es mantenerlos un poquito activos caminar y a tal sitio caminar de alguna manera o sea pues no estamos postrados en la cama lo que sí he hecho eso chicas es tomar bastante líquido para para poder mantener los pechos llenos y darle de lactar a mi bebé siempre me dijeron a mí que tener un hijo varón pues hace que te adelgace un poquito más y si la verdad tiene mucha razón jala muchísimo más es más comilón y la verdad que sí por ejemplo andré como mucho mamá demasiado toda la madrugada prácticamente está con la teta y estoy mamando mamando en la mañana igual hay momentos en que me rechaza el biberón y quiere solamente lo que es este solamente pecho yo feliz de la vida porque bueno de esa manera no se enferman muchos los bebés y están más fuertes esa ya está aquí y bueno chicas creo que base es ahora casi todo pues si les voy a enseñar cómo está mi abdomen para que ustedes puedan ver he bajado bastante lo que es la barriga ante la barriga la tenía como como hinchada ahora se me ha bajado un montón un montón se me ha bajado pero si este no uso mucho ropa interior que me marque esta parte de acá trato de utilizar ropa interior que quede un poquito suelta o que me sostenga la barriguita en esta parte eso lo que sí hago la ropa hay ropa que no me quedaba y ya me está volviendo a quedar por ejemplo esta pantaloneta no me quedaba tanto mi apse la sentía muy apretada cuando me vine de perú embarazada este ahora por ejemplo me queda me queda un poquito ya más liviana mucho mejor hay ropa que sí siento que si me queda y eso de verdad que me hace muy feliz a mí pero sí chicas ustedes están en que han dado a luz traten traten de no comer mucho a veces de saciedad y yo las colas comprendo porque a mí igual me pasa pero cuando me pasa eso trato de comprar unas unas tostadas integrales y un poquito de mantequilla no sé con jamón o lo que bueno algo que las ostras mantenga sin estar comiendo a cada momento si trato de tomar agua bebidas calientes si tomo el tanto evitar de tomar las bebidas con gas con gaseosa todo eso trato de evitar trato de comer menos pan pero no es una dieta que estoy llevando ni nada pero si me ha ayudado muchísimo dar de lactar a mi bebé eso me habían estado preguntando muchísimo las chicas les voy a enseñar mi abdomen cómo está todavía tengo la lo que es la línea de la barriga eso todavía no desaparece la barriga todavía la tengo incluso está un poquito más oscura porque es lo normal que todavía este es así pero cuando yo fui al médico ya mi otro ya estaba todo en su lugar todo todo ya estaba súper bien incluso ya mi sangrado desapareció porque normalmente cuando uno da luz uno sangra pues unos 30 días o 40 días supuestamente la cuarentena y bueno ahí está sasha que está que se mire en el espejo pero en fin chicas cualquier otra consulta que ustedes quieran saber la verdad que no era casi mucho lo que tenía que contarles pero si era sobre más este la lactancia de lo que me está ayudando bastante pero traten pues no comer mucho chicas porque a veces a mí me pasa también hay días en que tengo ganas de comerme una vaca entera como dice pero es lo normal que a veces uno le dé un poquito de apetito o de ansiedad estando acá pero tanto como les digo de utilizar pantalones que me agarren lo que es la parte de aquí y ha bajado bastante lo que es el volumen de la barriga la grasa y tengo como que la piel o la barriga más un poco flácida pero siento yo que eso lo puedo bajar que tal vez con los abdominales y eso pero me han dicho pero créanme que yo soy bien floja para los ejercicios pero trato de mantenerme ahorita que ha pasado un mes de que fui a mi consulta más de un creo que si no de la cita de mi hijo que fui al mes cuando me fueron a revisar estaba 68 ahorita ahorita sigo igual de 68 kilos así que en bravo porque está pasado varios días y sigo con el mismo peso ojalá dios quiera toco madera vamos a tocar madera para no volver a subir de peso porque a veces a veces nos pasa que nos subimos nos bajamos pero lo que a mí me estoy dando bastante bastante la lactancia tienen mucha razón las chicas cuando tiene varón pues el varón es más comelón y la verdad que sí créanme que sí pero tratan de comer poco varias veces pero pocas pocas raciones de comida y tomar bastante líquido yo le doy bastante de lactar a mi hijo ahora le doy muchísimo más para que me siga jalando sucionando más leche y es lo que yo hago chicas y que bueno eso creo que sería pero espero que les haya les haya ayudado porque varias me preguntan varias me han preguntado por privado se los juro vayan preguntado como he hecho como he hecho para bajar de peso pero la verdad que sí a veces cuando estamos embarazadas comemos mucho todo solamente porque tenemos un bebé pensamos que vamos a comer doble y no es así como no tienen que comer por dos cuando están embarazadas porque hacen hacen muy mal haciendo eso porque luego después con la salud te vas a quedar con toda esa grasita adentro y es mejor comer comer saludable no tan saludable pero menos date tus antojos de vez en cuando no hay no hay nada de malo pero en fin chicas eso ya todo espero que les haya gustado este vídeo o les haya informado un poquito de cómo yo estoy haciendo para mantenerme y también de vez en cuando utilizar una fajita este yo de vez en cuando la utilizo y se las voy a enseñar bueno yo tengo estas dos fajas tengo esta que es la deportiva que es más flexible ya las tengo ya viejas tengo la otra yo le he hecho talquito incluso porque a veces siento que a veces a mí me yo cuando me la pongo de frente a la piel me da como que una picazón entonces trato de ponerme talco y encima me pongo por ejemplo una me pongo en este una un polito bien delgado y de impongo esto esta de acá es más firme es más dura es más dura este látex súper dura pero yo la uso de vez en cuando no siempre a cada rato no me gusta ya porque me incomoda más por las chiches que se le pone muy arriba y entonces está acá trata utilizarla en el día unas horas y luego de comer la quito y eso te ayuda de verdad a mí me ha ayudado bastante estudios y eso que no lo estoy utilizando seguido la utilizaré una vez a la semana o máximo máximo dos veces a la semana pero no mucho y me ayuda también porque hace que no coma demasiado cuando la llevo puesta pero si es muy buena las fajas estas fajas son colombianas y me han ayudado bastante también en mi otro embarazo me dio algún montón con sasha porque quedé más hinchada en la barriga pero en esta en este embarazo pues no fue así pero si ustedes quieren utilizar fajas y les recomiendo muchísimo las fajas colombianas eso sería todo espero que les haya gustado disculpen nada más que esa ya estaba por aquí por allá por aquí por allá pero aprovecho pues de grabar al menos ella me deja grabar no hay problema de verdad no me quejo de ella así que chicas nos vemos hasta el próximo vídeo y cuídense mucho bye bye